Con la intención de crear soluciones ambientales que hicieran la vida más fácil y gratificante, Vasco Matías Correilla y Patricia Ferreira de Sousa fundaron Camarim Arquitectos. Fue en el año 2007. Desde entonces sus trabajos han despertado la atención y han obtenido el reconocimiento. El reconocimiento no es tanto debido a nuestra escala, que es relativamente modesta, pero a nuestra forma de trabajar, espero que es muy esforzada y muy empeñada, creo. Y también me parece que por la forma muy específica con que trabajamos sobre cada proyecto. Estudiantes y profesores de arquitectura se han congregado para escuchar a los arquitectos portugueses, autores de Casa en Príncipe Real, proyecto que obtuvo el Premio Cerámica en Arquitectura de Aster en el año 2014. Casa en Príncipe Real fue hecha en una zona que es un barrio histórico, es protegida por el patrimonio, es una moradía que es vertical, que no es una tipología convencional. Entonces yo creo que la organización de una casa con este constrangimiento de verticalidad, pero también la composición de la fachada, el uso del azulejo y la busca de una continuación con el espíritu del barrio, y no con una rotura, pero una creación de una construcción verdaderamente contemporánea de nuestra época, fue lo que fue más especial y que ha llamado la atención. A cada proyecto arquitectónico, el estudio de Camarín le otorga un carácter distinto. Lo aborda como si de una oportunidad única se tratase, explorando nuevas soluciones y dejándose guiar por la sensibilidad del contexto físico y cultural en el que se ubica cada una de sus obras. Para nosotros lo que es interesante en arquitectura es que no hay como un tema principal, hay un conjunto de temas que tienen que interligarse y que tienen que congruir en algo único y algo integrado, y que haga sentido y que tenga como un cuerpo que se entienda como una entidad. Sus diseños son funcionales, flexibles, energéticamente eficientes, bellos e intemporales, y en cada uno de ellos trabajan junto a los clientes, ingenieros y constructores, controlando cada elemento, cada material utilizado en la obra. La pregunta es cómo es posible hacer arquitectura sin tener eso, porque tienes que saber de tantas cosas para conseguir un todo que haces sentido, el edificio es tan complejo a nivel funcional, operativo, a nivel constructivo, material, a nivel estético y poético, que si no tienes una equipa multidisciplinar, no vas a conseguir un todo que funcione bien y que haces sentido y que sea bello al final. La charla que han ofrecido Vasco Matías Correía y Patricia Ferreira de Sousa, de Camarín Arquitectos, forma parte del ciclo de actividades que ha organizado la Cátedra Cerámica Valencia, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Esta cátedra, fruto del convenio suscrito entre la UPV y la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, se creó con el objeto de promover nuevas vías para la innovación, el desarrollo y la difusión de los materiales cerámicos.